...fundidades del Jardín Izquierdo con ese vuelacer que a su primero en Liga Mexicana. ¿Qué pasaba en este encuentro? Lo iniciaba Robert Stock, por ahí emponchaba a Jonathan Villar, su primer rival de la jornada. Kate Gora en la barja de la primera entrada con el sencillo al derecho. Le seguía también a Lee Castillo con ese imparable al mismo sector. Se mandaba el eléctrico hacia la antesala, después el ponche para Dan Rivas, que es pasaporte para Kenneth Vargas. La casa estaba llena. Yadiel Hernández recibía el pasaporte y bueno, llegaba a la carrera empujada de Caballito. Número 62 para él en la campaña, la de la quiniela con Kate Gora. Elevado del sacrificio de Rangel Ravelo hacia el Jardín Central. El aú número 2 pisa y corre de Lee Castillo. 2 a 0. Se ponía el marcador en esa baja de la primera entrada. Hasta el sexto episodio, por ahí pasaban ciertas complicaciones. Robert Stock contra Unión Laguna, después de un out, la base por bolas para Didi Gregorius. El imparable era para Henry Clementina. La base por bolas para Julián Escobedo, ya con los envíos de Tom Hakimer. Con la casa llena, base por golpes sobre de Anto Balín. Y se rompía el cero para el conjunto. Visitante, ¿qué pasaba con Rangel Ravelo? La última carrera del encuentro, la baja de la sexta entrada. Ese cuadrangular al Jardín Izquierdo, frente al zurdo Jeff Ibarra. Así las cosas. Teco se impuso hoy tres carreras por una. Sobre el Godoreros de Unión Laguna, emparejando este juego o esta serie, mejor dicho. Pero para llegar a eso, llegaba, faltaba la novena entrada. Complicaciones para Arnaldo Hernández. Ponchaba al cubano emergente Albert Lara. Jonathan Villar elevaba el out 26 hacia las paradas cortas. Venía el doblete de Nick Torres. La base por bolas para Jonathan Scott. Y a final de cuentas, el out 27. El ponche para Didi Gregorius. Retirado del 2 al 3 para el final del juego. La conclusión de este juego intermedio de la serie. Hoy lo ha ganado entonces Tecos de los Dolaredos. Con tres carreras, siete imparables sin error en su defensiva. Una rayita para Unión Laguna. Siete imparables también. Un error en su defensiva. Lo ganó Robert Stock. Nueve ganados, tres perdidos. Lo pierde Braden Web 6 y 8. Rescate 13 de la campaña para Arnaldo Hernández. Mañana desde el Parque de la Junta. A las 8 de la noche se canta el play ball. Emilio Vargas buscando su séptimo triunfo de la campaña. Enfrentando al zurdo Nico Teleshi. Allá en Bolero, Tamaulipas. Nos estaremos escuchando y viendo a través de la multiplataforma de la Liga Mexicana de Béisbol. A nombre de Ana Aguilar, Alejandro Hernández en controles. En cabina de la Rancherita 101.9. Acá en Laredo, Texas. Desde Unitray Stadium. Comandados todos por Héctor Soto y compañía. En la señal de televisión, béisbol latino, honron.tv. Hoy también a través de ITV. A nombre de Liscar Valle, se despide de ustedes Juan Alanis. Deseando que pasen la mejor de las noches.